La delincuencia es uno de los principales problemas que más preocupa a la ciudadanía. Los robos y atracos ocurren a cualquier hora de la capital y también en cualquier otro sector circundante a este perímetro. Nuestro compañero Junior Trinidad nos presenta la realidad en la siguiente historia. Transitar por sectores como San Carlos, Villa Francisca, Don Bosco, Gasco, entre otros del Distrito Nacional, se ha convertido en un riesgo, así lo aseguran algunos transeúntes. La gente se siente insegura de caminar en la calle, por la ola de atraco y por la ola de robo. Por ejemplo, aquí mismo, aquí el otro día atracaron a una haitiana, la agarran allí. Si usted le paga mil pesos por día a un joven, no lo quiere porque prefiere irse a la calle a robar, a hacerlo mal hecho. Es un caso terrible. El presidente se tiene que poner con la mano fuerte para ese problema poderlo resolver. Este chofer del transporte público fue testigo del intento de asalto a una mujer justo en el Parque Independencia, donde reposan los restos de los padres de la patria. Sí, casi ahora iban a atracar, intentaron atracar a una persona que iba a cruzar la calle y eran un motorista con un chaleco y una persona atrás. O sea que seguramente era con ese chaleco encubierto para que crean que era un motoconchista. Los entrevistados indican que el patrullaje policial es escaso, por lo que dicen temer al salir en horas de la noche para evitar ser asaltados. El tema de la seguridad ciudadana ha sido uno de los más cuestionados en las últimas semanas y según Ciudadanos se debe a la ola de robos y asaltos cada día. En Santo Domingo, República Dominicana, Junior Trinidad, Noticias Telemicro.